Dame el volumen al mic mío Yo, esto no es una tiradera homie Pa' mí esto es una pérdida de tiempo Lo siento por tus seguidores pero lo tuve que hacer Tú montaste una falacia y te la tuve que poner Te sacan de par de discos mío, pa' mí eso no es raro Deja de estar hablando mierda loco, mejor habla claro Novato, mejor aprende a leer los contratos Te firmaron por un carro y no te ha dado ni un super gato Pa' mí que tú eres modelo de la cacato Todavía no han llegado y ya tú tienes una hace rato Llevo el protagonista, en esto yo soy el mejor Porque si tú eres alguien yo soy tu depredador Y tú te ponen para cuando la voz me escucha Tú piensas en mi dico cuando tú estás en la ducha Y que mi flow te pica Yo no voto jugo, lo que voto es chocorrica Y si tú no eres pop y chilea Que lo que yo suelto por esta boca loco a ti te da diarrea Lo siento por DJ Nani en contra de su voluntad Dale gracias a ese DJ que tal vez te pueda pegar Por un capricho del hijo del jefe fue que te firmaron Ese disco que soltaste loco no estaba de nada Parece que lo mezclaste en dos bocines RCA En serio, y para nadie es un misterio ¿Dónde está el que resucita? Que llegó tu rey misterio Del pop y para Day, derechito pa'l cementerio Que me excusen todos los fanes, yo por darle esta mención ¿Qué pasó con los chelitos? Se acabó la promoción Traicionan a Kenny Ace Pa' mí que tú fuiste el juda Por puta de cabezú fue que te negué mi ayuda Tú me vas a venir con esa, loco Amino Cuando tú cantas mi loco Diablo, qué desánimo Parece el primo de Francesca con el mismo ánimo Te di un break en uno de mi dico, tú te acuerdas, súbete Hablaste bien del coro y de una vez te dije apeate Eres igual que el capiro que sueñan con estar filmado Le dan un break con una ayuda y juran que ya te han pegado Tú eres la continuación del Bonaero presenta Menos flow, más atrasado, yo no sé pa' qué puse Se murió, se murió, se murió Conmigo no, que como yo no existen dos Se murió, se murió, se murió Como si tú eres pop y chilea, diarrea y te dio de dos ¿Qué tú pensabas? Que yo me iba a callar esta maldita boca Mejor revisa tus tickets porque el Boteca te toca Fuiste pan de Draco y nada te resultó Conseguiste doble voz y nada te resultó Un equipo de trabajo y nada te resultó El resultado final mi loco fue que gané yo Se murió, se murió, se murió Conmigo no, que como yo no existen dos Se murió, se murió, se murió Si tú eres pop y chilea, diarrea y te dio de dos Yo no tengo ni que hablar mucho, ¿verdad? ¿Tú sabes quién es? La cryo Prende a ser agradecido Lambo Mala compañía Tú sabes que es lo que es mi niño Mi niño Diablo loco Siento por tus fanes pero lo tuve que hacer ¿Y ahora? ¿Ah? 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 ¿No? ¿Ah? ¿Ah?